Buenos días. Ya cantó el gallo. El sol está a punto de salir y el despertador cincuenta y ocho da inicio. Canal cincuenta y ocho presenta el despertador cincuenta y ocho. Noticias, deportes, espectáculos, música y mucha diversión. Esto es el despertador cincuenta y ocho. Con Guillermo Cos y todo su equipo. ¡Bienvenidos! Seis de la mañana con treinta y seis minutos. Ya regresamos, estamos completamente en vivo. Y si no nos crees, márcale treinta y seis trece veintisiete veintisiete treinta y seis trece treinta ochenta y ocho para que corrobores que bueno, que aquí estamos. Te va a contestar el sabroso, el bambán, el sabroso. Y bueno, ahí está también el Juanjón. Escucha, ahí está, ya se soltó la polliza. Y hay diez tacos botaneros. Esos extras. Extras del paquetazo. Para que, si no se llenó con eso amarre. Para que amarre. Así es. Para que bueno, si gana, se lo lleve para ver el domingo la final. Ahí, uh, botaneando con unos pollos de rosticería rizo. Porque para piernas. Las de rizo, amigo, las de rizo son las mejores. Ya estoy dudando. No, no. No sé que ahí las del Pedro Gazón dan mejor. Tú quieres pelear, es lo que quieres. No, ni que fuera el canelo. Pero bueno, vamos a continuar con más. Y nos vamos a ir rápidamente con la información, lo que sucedió en las últimas horas, en los últimos instantes, en Guadalajara, Jalisco, México y el mundo. Por supuesto, a través de los titulares de los periódicos más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciamos con lo que nos dice el periódico Mural. Vamos a ver con qué sale en el día de hoy. Y déjeme decirle que el periódico Mural nos dice, sacan ambulantes jugo a la piratería. En el recorrido realizado por Mural, se constató que hasta el 40% de la mercancía que ofertan los ambulantes es pirata. Así es, pues era de esperarse, amigo, en este asunto de los ambulantes. Digo, aparte de que pues hacen un trabajo fuera de la ley, al margen de la ley, pues también lo que venden es de dudosa calidad. Entonces, digo, por ahí deberían de la autoridad. Pero digo, acá es en Tlaquepaque, el alcalde de Tlaquepaque también les quitará. Pero bueno, yo creo que no. No, y ayer decíamos, Mural también hizo que unas encuestas donde se pierden, ¿cuántos? 53 millones, no sé qué cantidad, de no pagar o por las multas. Por las multas, lo que no se paga en multas. Lo que no se paga en multas, pero decíamos. Y las mordidas se paga. Pero ¿cuánto se llevan en mordidas? Es el doble o el triple, entonces mejor hubieran hecho esa encuesta. ¿Cómo le estará yendo a Ramiro? Bien, yo creo, ¿no? Yo creo que bien. Pues yo creo que sí. Sí, yo creo que bien. Al final, tanta carga, tanta presión, debe tener algún miedo. El licenciado Pedro dijo que no, que Ramiro se levanta a las seis y media de la mañana. Hay que saludarlo a don Ramiro, hay que mandarle saludos, tanto que trabaja por Guadalajara y tan pocos resultados que tiene. Quisite nos esté oyendo. Sí, una de esas. Saludos, don Ramiro. Bueno. Vámonos. Jalisco es tercero en robo a casas. El estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en materia de robo a casas habitación por encima del Distrito Federal. ¿Qué tal, eh? Honroso tercer lugar. Qué bueno que en Jalisco tenemos un tercer lugar. Vamos por el primero, señores. Ojalá y que no. Que la boca se haga chicharrón, amigo. Recuerda que Jalisco es primero. Continuamos con más. Ofrecen a Toritas, Sobornos y Piropos. Las encargadas del operativo de alcoholimetría, también llamadas Toritas, han enfrentado piropos, sobornos, hasta cinco mil pesos. Tú te imaginas al borracho ya que lo detienen, que le dicen, entonces, ¿qué, mamacita? Aquí traigo cinco, yo pago el cuarto. O sea, ¿de qué se trata? Imagínate, si de por sí andando bien, les avientan dos, tres, ahora andando así medios cruzados. Sí, yo creo que quieren todo, el servicio completo. Dicen, ¿qué tal si me cierres pero contigo, mija? De que pague la multa, que nos los gastemos tú y yo, pues mejor vámonos. Ya vieron las noticias de que un funcionario lo detuvieron, también se amparó, parece ser que va a ser el segundo que pierde su chamba. Pues ahí están las cosas. Por andarse amparando. Pues sí, al final de cuentas no quieren ingresar al botellón, que es lo que marca el reglamento ya en este caso, y bueno, pues ni modo, si ustedes lo agarran ya con más de lo que debe, que es muy poquito, es lo que alega la gente aquí en Jalisco, hace poco por ahí me comentaban que están muy molestos con el señor, este, Maui Subdiño, los empresarios de antros. De la canirá. De hecho, se les ha bajado él a la. Así es. Porque, pues la gente no está yendo ya a echarse sus tragos porque este, este asunto de la curva, pues está muy fuerte, ¿no? Digo, porque en realidad el margen es muy poco. Tú hiciste la prueba con. Así es. Con vino tinto, ¿no? Con vino tinto me tomé tres copas de vino tinto. ¿Y? Me salió cincuenta y tres. Ahí ya. Yo era para, para curva. Y a un compañero tomó dos copas de vino tinto y le salió creo que cuarenta y dos, cuarenta y uno. Ahí no hay bronca. No, era multa. Multa. Multa, pero ve, o sea, al tamaño del, del señor tomarse tres copas de vino tinto y es curva, otro dos, que estaba más. No, voy yo que estoy bien delgadito y así. Ándale. No, 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 pues hasta la penal me mandan. Sí, fácil, amigo. Bueno. Te alcanzan llegando, si llegas a Zapotlanejo. Se complica el bicampeonato de la América con goles de Peña y Bocelli, el León en dio cuenta 2-0 de la América en la ida de la final de la apertura. Pues sí se le complicó y esperemos que este domingo haga el cierre León, por cierto. Romper, rompen récord los secuestros. Por primera vez desde mil novecientos noventa y siete, cuando el gobierno federal recopila la incidencia delictiva, el plagio registró más de mil cuatrocientas averiguaciones previas. Pues ahí están las cosas, fíjate, otro honroso, ¿qué? ¿Qué lugar tenemos? Bueno, aquí se rompió el récord ya a nivel nacional, ¿no? Bueno, qué lastimoso, qué lastimosa noticia. Al final de cuentas es un, este asunto de los secuestros, pues no lo ha podido parar ningún gobierno, ¿eh? Todos han luchado contra él, pero al final no se ha podido detener, lamentablemente. Bueno, esto es lo que nos dice el periódico Mural. Vámonos con lo que dice La Jornada de Jalisco. Repoblar Guadalajara depende de avalar los planes parciales, dicen aquí en Guadalajara. Se podrían construir diez mil viviendas, dice el presidente de la Canadá en Jalisco. No hay ningún acuerdo para aumentar la tarifa del transporte público, dice Jorge Aristóteles Sandoval. Es una decisión que la Comisión de Tarifas tomará a partir de criterios técnicos. ¿Y cuáles son estos, amigo? No sé, pero cuánto vas que mínimo siete pesos. Pues es que, a ver, dice él. ¡Ay, hijo de su! Esos son los de la ruta, este. ¿Qué pitote trae ese camión? Sí, sí, hay un pito grande. Sí, sí, como que suena fuerte a eso me refiero, ¿verdad? Zamora detrás del alza de transporte. Alfaro, Enrique Alfaro dice, no estoy en la Comisión de Tarifas, responde el secretario. Pues están ahí echándose ya la bolita a todos, ¿no? De que sí, de que sí, no estoy, de que a mí no me llamaron, no me sentaron. Pero lo que sí es cierto es que mi amigo Guillermo Puz, a mi Guillermo Puz apuesta a que son siete varos, ¿no? Mira, se van a discutir el siete cincuenta y el gobierno te va a decir, no, hombre, conseguimos dejarlo en siete, ¿no? Se querían manchar los del transporte y querían siete cincuenta y en siete. Les hicimos un paro totote. Sí, para que se siente. Iba a aumentar, vas a ver. Sí, 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 al final de cuentas, este, mira, aquí lo que dice, Aristóteles, y digo, hay que leerlo también sobre líneas, dice, no hay ningún acuerdo para aumentar la tarifa de transporte. El asunto es que está en decisión de la Comisión de Tarifas, entonces ya está en la Comisión de Tarifas el que lo aumenten. Cuando empezó el servicio urbano en la ciudad, antiguamente, había, creo que eran dos o tres, este, precios, dependiendo de la clase social. Efectivamente. El que quería pagar diez pesos, bueno, el que podía tres pesos, dependiendo, ya los traían colgados y sin techo los camioncitos. Así es. Bueno, pues es como el tapateo a tu gordo. Sí, pues es que también, digo, igual podrías hacer un esquema de ese tipo, ¿no? Al final de cuentas, pero bueno, yo creo que lo que sí debería hacer el gobierno del estado es pedirle a los, a los transportistas que elevaran el nivel de la calidad de ellos, ¿no? O sea, porque es bien fácil pedir un aumento, pero no dar nada. Pero ya los están capacitando, creo que. ¿Para qué? Pues, no sé, pues. ¿Para qué? Para que lo avientes y caiga hasta por allá. Vamos a escuchar en unos momentos realmente para que haga un efecto bien, una capacitación, cada cuando hay que estar recordando el conocimiento. Yo creo que si les están impartiendo un conocimiento ahorita de dos horas, ¿tú crees que van a cambiar todo su...? Y luego, aquí lo platicábamos, Gustavo, decían que los camiones ya van a ser completamente chatos, ya no van a tener esa trompa que les quite la visión. O sea, te pegan más de lleno, o sea, no hay chance de que te quedes medio. Es lo que decíamos, este, aquí los hagan de la manera que hagan los camiones, o sea, aquí es la educación vial, la educación de manejo del chofer, o sea, aquí el camión puede estar chato, puede estar como quieran, pero si siguen igual de puercos los choferes... Amigo, ¿qué palabras tan fuertes? ¿No son tan puercos? Son cochines. Son unos animales, unas bestias. Oye, mira, ahí está un chofer reportándose. Sí, a la orden. Este es de la ruta treinta. Ruta treinta. Son bien amables, pero bueno. ¿Qué pasa? La ruta treinta, pues usted no la... Mira, súbase un día, pasa por Enrique Díaz de León, viene desde el rumbo de Las Águilas y va hasta, me parece que hasta San Isidro, por aquel lado de Zapopan, viaja hasta San Isidro. Entonces, váyase en esa ruta. Mire, va usted con una comodidad bárbara y además el chofer son bien amables, muy amables, se paran, se detienen, o sea, ni treinta segundos, ni diez segundos. Bájese rápido, ándale, así más o menos, hablando por teléfono, digo, ligando ahí el chofer, o sea, todo lo que no deben de hacer lo hacen, lamentablemente, ¿no? Bueno, déjeme terminar con este asunto de la jornada, le digo que es inminente la primera boda homosexual en Jalisco, así que después de que el DIF no les quería darle, pues, vista a este asunto de la carta que necesitaban esta pareja de mujeres que pretenden casarse, pues, no sé si, ¿qué es hoy o mañana? Cuando, este... Mañana, mañana tenemos fiesta. Mañana tenemos fiesta, será en Guadalajara la primera boda homosexual. Usted está invitado, ¿eh? Porque es todo un evento, un asunto histórico. Dar pollos, dar pollitos. Ahí está, mira, Gustavo, ya está puntando. Para piernitas. Parando ahí todo para que sea un enlace matrimonial. Me gustaría ver a gente como Arturo Zamora ahí. ¿Casándose o qué? No, no, no. Ah, yo dije, ¿con quién o qué? O sea, me gustaría ver a la gente del gobierno, digo, porque los priistas dicen ser revolucionarios, pero de revolucionarios de astronauta son bien mochitos, parecen panistas, ¿verdad? Pero bueno, este, me gustaría ver a alguno de los políticos calicenses que de repente hablan mucho en torno a este tema. Ahí, apostamos en esto. Pues, aquí te me gustaría ver a quién, a Zamora. Arturo Zamora. Que agarró de la mano de Ramiro y... No, 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 para nada. El diseño de Arturo Zamora es casado ya, por cierto. ¿Y? Bueno, podría casarse otra vez, ¿verdad? Bueno, continuamos con más. Ahora nos vamos con lo que dice el periódico El Informador. Cargan en Mini Cooper y Mustang a casa de enlace. Mantenimiento de autos, gasolina y alimentos entre los gastos declarados por diputado. Es el diputado Panesa Gilaldo Guerrero quien reporta la paga de mantenimiento de cuatro autos que tienen como dato, dice, un Mustang convertible 99, un BMW Mini Cooper, un Chiliman 2006, un Neon Chrysler 2000 y un Volkswagen Pointer 2009. Todos estos carritos, él, con sus noventa y dos mil pesos, pues, él les da mantenimiento, ¿verdad? Para tenerlos bien. Lo de la casa de enlace, pues, ¿pa' qué? Él no tiene casa de enlace, ¿verdad? Él, si quiere buscarlo, pues, búsquelo arriba de su Mini Cooper o de su Mustang. Entre trancasos y striptease, aprueban la reforma energética. Diputados avalan el dictamen energético en lo general y en lo particular. Está un diputado... Esta foto estuvo dando vueltas en las redes sociales. Pero está como lloviznando. Sí, 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 sí. De hecho... La panza le brota las rodillas y... Lo que pasa es que ayer se sube a la tribuna, este diputado es perredista, sube a la tribuna y empieza a tirarse la ropa, o sea, en protesta por el... ¿No es feo el diputado? No, no es feo, la verdad es que, la verdad se veía guapo, entonces... Pero velo nomás, encuerado, y le va al Atlas, trae calzones rojinegros. Rojinegros, sí. O está en cuelga. Está en cuelga, yo creo, el diputado. Estaba muy enojado porque aprobaron la reforma energética, el PAN y el PRI. Él es diputado perredista y, bueno, se sube y en forma de protesta dijo, pues ahorita me quito todo enfrente del canal del Congreso, como casi no lo ve nadie. Enseñando sus carnes. De hecho, se vio en el canal del Congreso, lo vas a ver, digo, porque luego repiten, y sería bueno porque es solamente un buen striptease, ¿no? Lo hizo por parte de ese, se fue quitando los zapatos, tipo Mauricio García, está así, ¿no? ¿Te acuerdas de esas películas que se quitaba la ropa de don Mauricio? Pues así lo hizo el diputado y luego ya empezó a decir... Y que se quedó el Congreso solo. Sí, no, se salieron, oye, ¿qué pasó? Ya lo más faltaba que sacaran el tubo ahí en medio del Congreso de la Unión. La verdad es que es una ridiculez lo que hizo, porque al más de eso digo, a ver, ya estaba aprobada la reforma energética por el PAN y por el PRI, pues ¿pa' qué te encuerdas, mi hermano? Si lo fueran a dar pa' atrás. A lo mejor era una fantasía. Sí, iba a decir, ¿qué te van a encuerarme aquí en frente? Ya la cumplió. 499, güeyes. ¿Aquí en el estrado no habría alguien por ahí? Pues igual. ¿Igual? ¿Abajo? ¿Qué hubo les de Mónica Lewinsky? Bueno, 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 bueno. Mónica Lewinsky, ¿cómo estás? Bueno, usted lo quiere ver entre las redes sociales y póngale ahí, diputado que se encuera y sale inmediatamente. Bueno, pues ahí está. La Fuerza acompaña a Sergio Pérez, esto en los deportes, firma un contrato multianual con Force India. Se va el Checo Pérez, salió de la escudería McLaren en Inglaterra, muy malos resultados allá en Inglaterra y lo firma esta escudería que es con dinero pues hindú, valga la redundancia en este asunto y pues es una de las escuderías que tiene mucha lana, pues los hindúes tienen bastante dinero en algunas empresas y lo firmaron él como piloto, así que pues otro añito más el Checo Pérez, el tapateo que va a correr en la Fórmula 1. Alfaro denuncia acuerdos para aumentar tarifa, el secretario de gobierno y transportistas ya pactaron un incremento, afirma, pues Alfaro, usted igual que yo, o sea, van a aumentarlo. Lo que pasa es que ya le hablaron, ya le dijeron, ¿sabes qué? Sentó el licenciado Arturo Zamora con los transportistas, ya está pactado el asunto, nada más, yo creo que aquí no están viendo cómo me la van a dejar caer, sino cuándo, ¿no? Más bien, ¿no? Sí, 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 yo creo que entrando enero aprovechamos ahí algún, no sé. El cómo ya está. Sí, sí. ¿Cuándo? Pues ya, este, y además mi amigo apuesta que van a ser siete varos, ¿no? Y nos van a decir así como dices, ¿cómo? Y querían siete cincuenta. Y no, 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 y querían siete cincuenta, pero ¿qué creen? ¿Lo logramos o los bajamos a siete? A siete varitos, nada más. Van a aprovechar el año nuevo que todos anden medios pedernales para que al siguiente día, ups, pague sus siete pesos. Ahí les va, ¿verdad? Ahí les va. Pero bueno, esto es lo que dice el periódico El Informador. Vámonos rápidamente con lo que dice El Occidental. Reforma energética, gran paso por el bien del país, dice Videgaray. Así que han cigarros chafas en Jalisco. Tan solo en el dos mil trece han requisitado más de cincuenta y seis millones de cigarros que son de marcas, pues, chafitas de todos los camiones de los tianguis. Imagínate, cincuenta y seis millones de cigarros. Y esos son de los chafas, imagínate, de los autorizados. Gobierno no decide alza a camiones. Aristóteles Sandoval aseguró que las puertas de Palacio de Gobierno están abiertas para recibir a todos los planteamientos de los ciudadanos. Ey. A ver, yo quisiera que fuera. O sea, de veras que hasta a veces el gobernador dice cosas que ni cumple. Dice que están abiertas las puertas. Que vayas a ver si no dejan entrar y echar una protesta. ¿En el Mascucio de Repúblicos están abiertas? ¿O de dónde hablabas? No, yo hablo del Palacio de Gobierno. Pues que es casi lo mismo, ¿no? Que es casi lo mismo. Bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos? Pues ya nada más para terminar. Disgusta a la Virgen la mala política, dice el cardenal. No sé qué se fumó el señor cardenal. Dice que la Virgen le habla. ¿Que la Virgen le habla? El cardenal, eso es todo. De veras, dice aquí que... Con razón se entendía con los panitos de todo dar. Se ha aventado sus... Sí, que miles de miles acudieron a vener a la Virgen de Guadalupe. En ese asunto se para el cardenal ahí en la catedral y dice que a la Virgen le disgusta la mala política y que, bueno, pues él de repente le echa un fondo. Dice, ay, mijo, este, diles que no me gusta cómo conducen el estado y que no quiero... Imagínate ya, no, 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 el cardenal de veras se voló la barra. ¿Qué le habrán dado? ¿Le habrán desayunado o no? Igual no desayunó ayer o algo. ¿Cómo se llama? O el peyote o algo, pero unos baunis de mota o algo así, ¿no? Éh, colegue. Ahí en el, este, ¿cómo se llama? En el cultural ahí de los habas venden unas galletas muy especiales. ¿No le habrán dado eso al cardenal? Oye. ¿A cuál le dieron de esas galletas? O Chente Fox ya le mandó de sus cibarritos nuevos que va a comercializar. Sí, o sea. De las verdes matas. Señor cardenal, no ande fumando de esas, si no la controla, mejor no la fume. ¿Cómo que la virgen le habla? Sí. ¡Sube el enemigo al mundo! Ah, bueno. Bueno. Vámonos. Ahí quedó los titulares más importantes de algunos de los periódicos de la zona metropolitana de Guadalajara. El Toro de Sinaloa dice, hermano, el domingo pasado en la Glorieta Chapalita, un camionero atropelló y mató a una persona que acababa de bajar del mismo camión. Era una señora, yo fui testigo. No, pues si te digo que son puercos, pero puercos los choferes, te digo que me andaban atropellando a mí arriba de la banqueta. No. Imagínate. Lamentablemente estas cosas persisten y bueno, ojalá, como dice Gustavo, ojalá que en el asunto de la capacitación, que mucho hace falta en este país, no nada más en el tema de los camineros, en muchos rubros hace falta capacitación. Bueno, ahorita estaremos platicando ya con Miguel Ángel Curiel Camarena, quien es un experto en este asunto, que es un coaching, hace coaching y es neurolingüística, ¿no? Así es. Así que. Algunos días. Estaremos presentando al ratito ya para platicar con él, porque este asunto es urgente, amigo. Pues de una vez, son las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y vamos a entrar de lleno a platicar con el ingeniero Miguel Ángel Curiel Camarena, que es el coaching, ya decíamos, es coach certificado. Bienvenido, muy buenos días. Igualmente, buenos días, aquí estamos, con el gusto. Mira, habla como Gustavo. Parecido, ¿verdad? Parecido Gustavo. No, no está tan guapo, señor. Sabe. No más que está muy pelón. Mi querido, hey, no jales que descobijas. Mi querido, Gustavo, bueno, pues a platicar, ¿no? Viene a informarnos de cosas muy, pero muy importantes. Así es. Este, tuve, bueno, he tenido el honor y el, de que se pone uno nervioso cuando uno invita al hermano mayor. ¿Le entra en nervio a mi luz? Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí estamos. Hay más mayores, ¿eh? Hay que aclarar. Hay más mayores. Hay más mayores. Invitamos aquí a un hermano a que nos platique y nos explique qué es realmente todo esto. ¿Qué es coach? ¿Qué es coaching? ¿Qué es coaching? PNL, opciones, todo lo que dice la tarjeta, que nos diga las bondades de lo que es la capacitación. El, bueno, así de sencillo es ser capaz, ser más capaz, o sea, capacitación ya es el acto de prepararte en lo que tú te das cuenta de lo que necesitas. Lástima, lástima de lo que genera, de lo que se está generando normalmente en el consciente de lo que es la automotivación. Lo que es la automotivación, o sea, cuál es nuestro nivel de motivación para mejorar en algo, ¿no? Para ser más capaz, para ser más capaz, para prepararte. Porque si estamos en un nivel de confort, pues ahí nos quedamos y nos ha servido lo que estamos haciendo. Ahí estamos bien. ¿Para qué buscar algo, algo diferente? Y sobre todo, ¿qué es lo que pienso de mí mismo? Hay algo muy especial. Lo que yo crea de mí, lo que soy capaz, es lo que me puede motivar a buscar algo mejor. Ahora, capacitación para nada es exclusivo de ir a la escuela a aprender uno más uno, o aprender inglés, o francés. No, capacitar es darte cuenta en cualquier entorno, qué es lo que necesitas específicamente para mejorar, para salir de un estado de confort. El estado de confort es todo lo que estás acostumbrado a hacer diariamente. No lo que te hace sentir bien, sino lo que ya te hace, lo que te hace en tu vida diaria, moverte, te guía, te lleva. Todo lo que tú conoces es un estado de confort. Y le tenemos miedo de dar el siguiente paso porque creemos que posiblemente no lo merecemos. Aguas, aguas con eso. Parece que no me merezco a dar otro paso, no me merezco. Yo estoy bien aquí y tenemos ese gran miedo de avanzar y de hacer algo diferente. Capacitarte, ¿qué es? Busca cómo hacerlo correctamente para que lo hagas diferente y que busques nuevos resultados. Y es algo que nos hace falta muchísimo y urgentemente en nuestros mercados municipales. Estamos viendo una cultura de pasividad, de confort, en la cual estamos viendo un resultado en un deterioro de falta de ventas. Y esto lo estoy trabajando por medio de, ahora sí, compañeros locatarios, que tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que rescatar lo que realmente y antiguamente para eso fueron creados los mercados. No es posible que las cadenas extranjeras lleguen con una fuerza y con una proyección de esto precisamente que estás diciendo, Miguel Ángel, de que cómo la capacitación es muy indispensable. Tenemos que cambiar este esquema que tenemos arrastrando desde décadas. Tenemos que modernizarnos. Como el anuncio en la televisión, ya me vi, o sea, sueñate. Y si no nos estamos imaginando qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero avanzar, cómo voy a generar esa necesidad para poder aprender a hacer algo diferente para llegar a cumplir ese sueño. Eso que estoy deseando. Soy bueno para pedir, para levantar la mano y gritar. Pero cuando me dicen, Orea, vamos juntos, vamos a dar el primer tazo. No, espérate, deja que lo dé a alguien más y a ver si me uno contigo. No, o sea, ¿dónde están los sueños de cada quien? Los sueños personales. ¿Dónde está ese deseo de hacer, de tener, de ser capaz y de ser una persona diferente a como fui al día de ayer? ¿Dónde queda ese deseo? ¿De dónde nace esa fuerza? Y muchas veces esa automotivación, pues, no la tenemos. Y luego alguien dice, Oye, a ver, vamos a provocar motivación aquí. No, ni más, paloma. La motivación es una decisión personal. Si no tenemos sueños, si no tenemos deseos, y si ya cuando los tenga me doy cuenta que hay un lapso en medio, y lo diré de esta manera. Si tienes un para qué, si quieres llegar a ese lugar, despreocúpate de los cómos. Los cómos van a venir, se van ardando. Pero sueña, imagínate, desea, ya vive, goza lo que quieres lograr en cualquier ámbito. Una venta más, un espacio más justo, un espacio totalmente que sea digno de donde estés viviendo tu vida. Un espacio mejor de lo que era ayer. Si no lo deseas, si no lo quieres, no va a venir solo. Inge, perdón, Gus. Entonces, los pasos para iniciar con este cambio, primero es soñarlo y desearlo. Soñarlo y definitivo. Si tienes un para qué, ¿cómo se van a ir dando? Así es. Aquí tenemos la palabra mercados vivos. Yo tengo un gran sueño que significa la misma palabra. Vivos significa colores, significa limpieza, significa armonía. La palabra vivir, yo creo que es parte de esto, ¿no? Estar soñando. Buenos días, don Vicente, aquí anda pasando y echándole ganas. Y ojalá que todos los radioescuchas empecemos a soñar cómo podemos tener un entorno mejor, como lo que dice el ingeniero. Es muy, muy importante soñar y llevarlo a cabo y echarle ganas, porque no nomás vamos a andar como, por ahí dicen, como sopilotes estreñidos, ¿verdad? Yo creo que, Inge, es difícil porque crecimos y nos desarrollamos en una mediocridad. De pronto, antes era más común de que el conformismo fuera lo que predominaba. Yo creo que cambiar eso de un día para otro, si no de un día para otro, decidirnos a cambiarlo como que cuesta trabajo, ¿no? Es cultural, es cultural y así ha sido siempre. Y si nos vamos a las épocas, a cualquier época, es cultural y es normal. Lastimosamente es normal, pero no podemos decir que las cosas se van a dar. Nosotros tenemos que ser provocadores desde mi casa, desde mi entorno, las personas que están cerca con nosotros, desde ahí tenemos que ser generadores de ese cambio, hacer algo diferente que esté motivando a provocar valores, a exaltar. Nosotros podemos tener creencias, yo creo que esto es correcto. Yo tengo una creencia, voy y trabajo porque lo necesito, porque es importante y me desenvuelvo en el entorno de mi chamba, de mi lugar, de mi espacio, porque le doy un valor. El valor soporta las creencias. Entonces, si queremos verificar qué ha sido que luego no hemos podido avanzar, verifica tus valores, porque tus valores, lo que le das en la ética de comportarte, de comunicarte, es lo que va modificando tu creencia. Entonces, ¿qué valores tiene? No estoy diciendo valores buenos, malos, los de allá son buenos, los de acá son malos. Cada quien sabe qué es lo que te hace levantarte en la mañana, qué es lo que a pesar de todo tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer. Pero verifícate, esos valores te están haciendo que te conformes donde están. ¿Por qué no hacerte merecedor? Ahí está el problema. De pronto, ¿en qué? No nos hacemos merecedores. Nos quejamos de que, oh, ¿por qué aquel trae ese carro? ¿Por qué ha hecho eso? Él lo buscó y pensó que se lo merecía. Es correcto. Igual, y si uno le pone el empeño, el deseo y todo eso, puedes traer hasta un carro mejor, pero el caso es dar ese paso, ¿no? Definitivo, creértelo, creértelo, imaginártelo. Oye, pero hay que pagar la factura, o sea, hay que echarle ganas, hay que hacer algo más. A mucha gente le gusta estar en la zona de confort, ¿no? Sí. Esa zona de confort. Pero a veces esa zona de confort es incómoda, ¿no? O sea, estamos en una zona de confort que es bastante incómoda, pero no queremos salir de ahí, ¿no? Es una incongruencia total. Nos quejamos, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada. Sí. Ahora, aunque hagamos algo a gusto, por ejemplo, ahorita en este programa estamos a gusto, ustedes están aquí también, esto también es zona de confort. O sea, lo que ya estamos haciendo normalmente es zona de confort. Pero, sin embargo, yo me estoy dando cuenta cómo empiezan ustedes a expander e irse a trabajar fuera, hacer un nuevo programa, hacer eso. Eso es salirte de tu zona de confort, es hacer algo diferente. Y es a lo que les tenemos miedo y es a lo que no queremos hacer. Hacer algo diferente que por resultados nos coloque en otra situación diferente a la que estamos ayer. Sí, claro, que conlleva a lo mejor hacer un esfuerzo un poquito más grande, como trasladar equipo como este y lo otro. No, pues es que hay que mover esto, a lo mejor no lo hacemos. Entonces, ahí hicimos uno en paso y bueno, pero los resultados se están viendo. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir platicando porque también ya tenemos una invitada más, la cual vamos a presentar ahorita regresando del corte. Siete de la mañana con cuatro minutos, no se despegue ni un solo momento. Tenemos pollos, es viernes de pollo, mi querido Gustavo. Y estos pollos salen de su mundo de confort, que se van a su casa, directitos. Tenemos un pollo grande, ocho tortillas recién hechas, dos salsas, una orden de papas cambray, dos complementos arroz ensalada, un refresco dos litros y en esta ocasión se les va a regalar diez tacos botaneros. Todavía agregar al paquete. La pregunta es, ¿qué tan importante es la capacitación? ¿Cuál es su opinión? Bueno, por acá Federico Domínguez Díaz de Santa Cecilia. Si el encargado de mercados no hace nada, que lo quiten, dice participa por el pollo. Pues creo que nos quedamos con muy poquitos. Saludos a todos y muy buen programa, dice, le falta mantenimiento y aseo a los mercados y seguridad. Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque. Sí, pero también nos gustaría que nos dijeran a qué opinan de si sería buena una capacitación. En general, la capacitación. La capacitación. Hay que decirle al sabroso que les pregunte. Así es. Pregúntales que si, que opinan de que capacitan a la gente de los mercados para una mejor atención al cliente. Así es. De la colonia Santa Cecilia, Juana Vélez Ramírez dice, se necesita más capacitación, valores, actitud y conocimientos en administración, aptitudes positivas. Participa por el pollo, dice también Carlos Javier Ávila Reynoso de Paseos del Sol. Si es buena la capacitación y debe de seguir porque es en beneficio de todas las personas, dice, y participa por el pollo. Saludos al señor Curiel, dice. Muchas gracias. Bueno, y Katy González se reporta. Hola Memo, hola Enrique, hola Gustavo, hola Juanjo y al Bambán, hola al invitado. Mi querida Katy, déjame decirte que también por acá está Víctor Zárate para que bueno, estés informada. Dice, qué buenos consejos y la verdad es que sí nos da miedo el cambio, pero gracias por lo que nos dice porque esto ya hace que nos den ganas de seguir y dar un paso más. Dice por acá Katy González. Vámonos rápidamente a la pausa comercial, siete de la mañana con seis minutos, líneas de cabina disponibles, treinta y seis, trece, veintisiete, veintisiete. Y el treinta y seis, trece, treinta ochenta y ocho, llame ya. Pausa y regresamos, este es el despertador. Cincuenta y ocho. Que no le cambie y no se duerma. Participa con nosotros, treinta y seis, trece, veintisiete, veintisiete y treinta y seis, trece, treinta ochenta y ocho. X, E, A, B, canal cincuenta y ocho, transmitiendo diez mil watts de potencia. En el quinientos ochenta de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur trescientos veinticuatro, Guadalajara, Jalisco, México. Canal cincuenta y ocho, un eslabón más de la cadena México Radio. Radio, siempre junto a ti. Dale click a tu facturación, no esperes multas y recargos. Para tu comodidad, contamos con facturas en solo tres pasos, sin cargos ocultos y atención personalizada. Tenemos el paquete ideal para ti, solo llámanos a nuestro teléfono dieciocho quince cero 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 ocho o en nuestro correo ventas arroba abmsistemas punto com. Recuerda, somos ADM Sistemas. Dale click a tu facturación. Por cortesía del Despertador cincuenta y ocho y el Tapatío Tour, te invitamos a conocer Guadalajara, su historia, sus costumbres. Súbete al Tapatío Tour, salida todos los días desde la rotonda de los jaliscienses ilustres, en el centro de Guadalajara. Escucha. Ya siendo capital del estado de Jalisco, Guadalajara siguió con su estatus de ciudad. Y al igual que años anteriores, fue mejor obsérvalo con tus propios ojos. Vive el color de nuestra tierra. Ahora, súbete al Tapatío Tour, una experiencia histórica. Tapatío Tour, un viaje para que vivas de cerca a Guadalajara. La Navidad es un tiempo para amar, para celebrar la vida, para dar y perdonar, y un tiempo para rezar una oración. Feliz Navidad les desea, canal cincuenta y ocho. El Despertador cincuenta y ocho, ya regresamos. En el Despertador cincuenta y ocho, lo más emocionante de la lucha libre, con Botamán. Yo soy el fuerte de todos y me quiero presentar, mis amigos, mis amigos. Bien, ya regresamos, vamos a continuar con más siete de la mañana, con nueve minutos. Bienvenidos, presento rápidamente a la licenciada Luz Elvira Sánchez Vargas, que bueno, viene a platicarnos. Y ahora sí que a decirnos lo que todos sabemos, queremos los mercados vivos, porque bien lo decía, ¿eh? En los supermercados andas solo, andas perdido, andas como zombie, nadie te pela. Y en los mercados está el calor humano a lo que da. Bienvenida, licenciada, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos días a todos. Bueno, la intención de estar aquí me hicieron, bueno, un gran amigo, Gustavo Curiel, me hizo esta invitación. Y bueno, pues la intención es de hacerles un poquito de remembranza de la importancia que tiene visitar el mercado, comprar en el mercado, convivir con la gente del mercado que tiene la capacidad de hacerte sentir bienvenida, que yo creo que es lo más importante cuando llegas a un lugar, donde puedes hablar de tú a tú, puedes escoger tu fruta, pero el mismo locatario te está, te guía, que es lo que más, las ofertas, que es el producto que tiene más rico, hasta te puede dar unas recetas de cómo consumir el producto. Creo que estamos muy alejados en la forma que nos estamos manejando últimamente, que es ir a los supermercados. A mí se me hace muy frío, primero porque andas sola. A veces quieres buscar un producto y tienes que estar caminando, buscando a la persona o al chamaco del supermercado para que te indique dónde se encuentran las papas o dónde podrías encontrar un buen filete de pescado o a dónde puedes recurrir para ver otros productos. Sin embargo, creo que son tradiciones que se han estado perdiendo últimamente. Yo vengo de una familia donde tres veces a la semana mínimo y el fin de semana acostumbramos a ir a comernos un taquito, a tomarnos un rico chocomil, a comerte un rico tamalito, o simplemente ir a comprar lo que necesitas para tus alimentos. Y son unas fotografías maravillosas que tengo yo en mi mente de creo que no hay como la convivencia directa con las personas. La maravilla de ver los colores. Los mercados tienen una capacidad de hacerte quitar el cansancio, la tristeza. Tú llegas al mercado y la gente anda activa, todo mundo gritando su producto, invitándote a consumirlo, pero sobre todo que puedes tener comunicación directa. Inclusive yo vivo en Tlaquepaque, ya me conoce dónde compro la fruta, tengo una costumbre de platicar donde voy a unas ricas gorditas que hacen muy sabrosas. Las personas que te preparan los licuados tan ricos, es maravilloso la convivencia, el preguntar cómo está Elvira, buenos días, no había venido, si un día faltas o faltas tres días, la gente nota que no fuiste a comprar. No eres una persona X ahí en un pasillo. Y sin embargo en los supermercados, en las tiendas estas tan enormes, que tienes que hacer una fila terrible, aunque pongan las cajas más rápidas, nadie se dirige la palabra, se me hace como tipo zombie. Creo que si no buscamos la manera de llevar a nuestros hijos, los que tienen hijos, a disfrutar nuestras raíces, a consumir lo regional, nuestros propios productos, nos hace falta mucho volver a sentirnos vivos. Yo los invito de manera muy cordial que intenten visitar el mercado que tengan más cercano, el que les guste. Guadalajara tiene una gama de mercados, creo que sería muy difícil enumerárselos ahorita. Yo vengo del área de gobierno, tengo amigos que disfrutan riquísimo, que el caldito de pollo, el caldo de res, el atolito, el menudo. Y he tenido la fortuna de acompañarme con gente extraordinaria en ese sentido, que le gusta vivir cerquitas y sentir a la gente en los mercados. Entonces, ¿por qué no hace una pequeña reflexión? Y este próximo fin de semana se va a dar un paseo. Un paseo por los colores, por los sabores, por las vivencias maravillosas de nuestro pueblo, porque yo creo que la parte esencial de sentirte jalisciense o mexicano es visitando los mercados. Mire, ahorita terminando el programa a las ocho de la mañana, váyase al mercado, dígale, ahí me incitaron a que viniera a visitarlos y a revivir esta traición. Vamos a ir y vamos a hacer una pausa en esta plática, porque tenemos en la línea a Bota, Bota, Botamán. Mi querido Botamán, rápido y conciso, porque el tiempo apremia. Botamán, buenos días. Sí, ya me di cuenta, buenos días, un saludo a todos tus invitados y a Gustavo, el súper pavo, que la verdad está muy cotizado este hombre, y más en esta época, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Pues ahí vamos haciendo la segunda y acuérdate de que hay quienes los quieren rocizar, ¿eh? También. A mí me falta mucho, 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 mucho todavía. Pero bueno, un gran saludo, mi querido Gustavo, invitarte a Super Libre el próximo domingo, ¿qué te parece? No, pues mejor te invitamos a la rocizaría a rocizar, luego me quieres subir ahí arriba. Así es el que te andan buscado a mí, ¿no? Ten cuidado que por ahí te andan buscado, mi querido Gustavo. Muchas gracias, y te vamos a invitar para el próximo programa en vivo, ¿eh? Apúntate, por favor, aquí con los compañeros. Ah, bueno, vamos a... ¡Ay! Para otro día, el otro día es tan difícil, pero vamos, nos ponemos de acuerdo, a ver qué pasa, ¿no? Dale, buen día. Ok, buen día. Entonces, invitarnos este próximo domingo a una lucha mano a mano, la lucha estelar, la máscara contra el gran guerrero. Estos luchadores, pasado domingo, no quedaron conformes y se retaron un mano a mano, un gran guerrero que es hermano del último guerrero. En la lucha semifinal viene Titán, Diamante Azul y Tritón contra Bárbaro, Cabernario, Ráfaga y Spectrum. Un Titán que era Palacio Negro, Palacio Negro, perdón, y Tritón que era Metal Blanco. La verdad, les está yendo bastante bien en México, sobre todo a Titán. Eso es lo interesante del próximo domingo, y en martes, lucha por el campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial, Místico, Valiente y Máscara Dorada contra Averno, Mefisto y Efeto. Este es parte del cartel sensacional del Marte del Amor también. Y invitarlos el domingo de 2 a 4 de la tarde, escuchen Super Libre y las transmisiones en vivo, tanto los martes como los domingos, mi querido Memo. Así es, mi querido Botamán, invitarlos para que hoy a partir de las 7 de la noche sintonicen www.extremo.tv para que vean nada más y nada menos que a Super Libre, desde nada más y nada menos que ese centro de recreación y ese centro de recogimiento, nada más y nada menos que Lipstick. Así es, exactamente, ahí uno va y se relaja completamente, sale muy bien, muy relajado. Entonces, para que nos vea hoy en la televisión, y el próximo viernes estaremos en Chicas Bad, ¿no, mi querido Memo? Tú feliz, ¿verdad? No, pues yo contentísimo de que de esta Navidad ahora sí me porté bien, mira, me está como... Sí, 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 yo me imagino que te vas a estar muy contento, aunque tú como los chinitos ya nomás milas, ¿no? Ah, las pruebas me remito, todo el tiempo. Qué obvio, qué obvio, y con esa super chamarra que traes. Ah, con esas, a los pies me caen las chamarcas. Chicas de buen ver y mejor tocar, compañeros. Ya está, mi querido Botamán, que tengas un excelente día, y bueno, nos vemos y nos escuchamos más tarde. Un saludo a Chente Fox, que voy a abrir el gimnasio ya de la Mutualiza, y luego estar ahí, y a todo el equipo. Muchas gracias, Memo. Aquí está, y dice que hoy es día de las escaleras, ¿eh? Sí, que te subas. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Te van a invitar a una amiga tuya, no digo el nombre porque luego se enoja. Nomás parece morenita, ¿no? ¡Ey! ¡Es correcto! ¡Ahí muere, ahí muere, porque luego oye! Ya está, mi querido Botamán, buen día. Buen día, gracias, Memo. Bueno, pues ahí está la información de la lucha libre, próximo domingo, domingo familiar en la lucha libre. Muy familiar, amigo. Hay unos que llevan a su amante de un lado y a su señora del otro, pues es familiar. Pues es familia, es familia. Así es. Al final es familia, ¿no? Vámonos rápidamente a una pausa comercial para seguir con este tema de los mercados vivos, para platicar de esto, de nada más y nada menos que la superación, tanto en negocios como en la vida personal, es dar el paso. Es dar el paso. Así que dar el pasito que nos hace falta, salir del conformismo y también que la licenciada Luz Elvira Sánchez nos siga platicando, nos siga reviviendo este amor por los mercados. Vamos a ir a una pausa comercial, siete de la mañana, dieciocho minutos, pero recuerde, hay pollos. Y tiene el paquete tres, nada más y nada menos que... Un paquetazo. El pollo tres, un pollo grande, ocho tortillas recién hechas a mano, dos salsas, una orden de papas cambray, dos complementos arroz ensalada, un refresco dos litros y ahora en especial diez tacos botaneros. Por Navidad, como dice aquí Vicente, y pues, ¿qué más podemos pedir para que coman cinco personas aquí con este paquete? Así es que por favor llamen, díganos que para ustedes que tan importante es la capacitación. Ese sí es un paquete familiar. Así es, pero es otra cosa, ¿verdad, amigo? Bueno, Catalina González, antes de irnos a la pausa, dice, ah, pues entonces un besote para el muchachito lindo y hermoso de Víctor. Ahí está. Vámonos a la pausa comercial, regresamos. Este es el Despertador 58. No le cambie y no se duerma. Comenzamos el día dándote los buenos días en el Despertador 58. Dale click a tu facturación. No esperes multas y recargos. Para tu comodidad, contamos con facturas en solo tres pasos, sin cargos ocultos y atención personalizada. Tenemos el paquete ideal para ti. Solo llámanos a nuestro teléfono 1815-0008 o en nuestro correo ventas arroba abmsistemas.com. Recuerda, somos ABM Sistemas. Dale click a tu facturación. Ya empezó el sorteo. El occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana, recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque el occidental es tu casa. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas del occidental. El periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Si tu problema es el clima, te presentamos a los especialistas en aire limpio. A-Comfort. La respuesta adecuada con aires acondicionados, ventilación y extracción de aire. En A-Comfort, solo las mejores marcas. York, Mirage, Soler, Macuay y Palau. Marca hoy al 1028-8453. 1028-8453. A-Comfort. Los especialistas en climas artificiales. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Por cortesía del Despertador 58 y el Tapatío Tour, te invitamos a conocer Guadalajara. Su historia, sus costumbres. Súbete al Tapatío Tour. Salida todos los días desde la rotonda de los jaliscienses ilustres. En el centro de Guadalajara. Escucha. Ya siendo capital del estado de Jalisco, Guadalajara siguió con su estatus de ciudad. Y al igual que años anteriores, fue mejor obsérvalo con tus propios ojos. Vive el color de nuestra tierra. Ahora, súbete al Tapatío Tour. Una experiencia histórica. Tapatío Tour. Un viaje para que vivas de cerca a Guadalajara. No te duermas. Estás en el Despertador 58. Ya volvemos. Siete de la mañana con veintidós minutos. Continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Tenemos más llamadas. Déjeme decirle que María Valadez de Lepe dice, ella habla de Tonala. Muy importante la capacitación para saber tratar a los clientes y dar un buen servicio. Participa por el pollo. Es muy importante para que nos den una mejor atención. Dice nada más y nada menos de Colonia La Perla, Carmen Cornejo. Y también participa por el pollo. También tenemos por acá Ramón dice, felicita Francisco Sarabia. De la colonia Francisco Sarabia. Ramón de Oban. Dígese algo así. A ver, descíframelo. No, pues yo uso lentes, tú sin lentes, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Dice... Francisco. No, no veo. Bueno, gracias. Aviéntate la llamadita. No, que la capacitación para tener un nuevo, ¿qué? Honestos y que felicita a todos por... A los madrugadores. En fin, amigo, que los... Y participa por el pollo. Ahí está. Entonces, Ramón de la colonia Francisco Sarabia, sí, que la capacitación, dice por acá, que para tener mejor trato y honestos en las ventas, felicita a todos por madrugador, participa por el pollo. Y bueno, ya llegó también Magda Martínez del Tapateo Tour, en un momento más platicaremos con ella, pero Enrique, vamos a seguir platicando con el ingeniero Miguel Ángel Lecuriel. Camarena, por cierto, también, ¿verdad? Bueno, ingeniero, la verdad es que en este asunto de la capacitación, yo he sido, he trabajado en la administración pública y veo que de repente, ahorita decía algo interesante a la licenciada, la capacitación en la administración pública se da al inicio y luego se deja de dar, ¿no? O sea, siempre en las administraciones públicas dicen, ah, bueno, ¿qué le falta al personal? Capacitación es lo primero que piensan, ¿no? Y luego ya llegan con los cursos y dos, tres meses los tienen ahí duro y duro y duro, pero los otros dos años y ocho meses, pues se olvidan de la capacitación. Entonces, le creen o pretenden creer los alcaldes, los gobernadores, que con tres meses o un mes de capacitación la gente va a estar bien. ¿Esto qué opinión te merece? Muchas veces en mi posición, en el lugar donde estoy, vengo de la Cámara de Comercio y he sido jefe de la sección de capacitación. Lidereo también una asociación única en México de asociación de capacitación y formadores empresariales y nos damos cuenta que es una cultura muy general, no es siempre ni es con todos, pero es muy general en el que arréglame a mi gente, dale esta capacitación. Y al inicio yo diría, bueno, ¿quieres que le dé una inducción o realmente que lo capacite? Sí, capacítalo. ¿Y tú qué? No, ahí trabájalos. No, es que eso inicia desde la cabeza, desde arriba. Y es como que no quieren, ¿no? No, están, es que ellos a los que nos referimos que no quieren, se sienten como que ya porque estar ahí, ¿para qué lo necesitan? No, y ahorita decía la licenciada, es continuo la capacitación, debe ser una forma, una costumbre de ser y luego se toma como que es un gasto, como que es algo pesado para las empresas, para los grupos, definitivamente que no. Nada más volteen a ver a cualquier país, no te vayas a países, vete a cualquier estado, vete a organizaciones, no te vayas a tan lejos, acércate a tu casa, con tus familiares, en tu entorno, nada más ve ahí quién es el que tiene mejores prácticas de comunicación, de relaciones humanas, ¿sí? Profesionales, el que continuamente está buscando una mejora continua y eso es lo importante. Capacitarte entonces es buscar tu formación, buscar algo mejor. Y la política, bueno, acaba de suceder algo que nunca me había tocado verlo, ya se está buscando capacitación en este gobierno, en la presidencia municipal de Guadalajara, de Zapopan, en Guadalajara tienen un programa que se llama Bécate, donde de manera impresionante están apoyando a personas que no tienen trabajo, que no tienen trabajo, les dan dinero, o sea, los becan y les están dando una capacitación profesional a quien no tiene, al momento no está desarrollando una labor profesional que reciba dinero. Pero esto es en Zapopan, en Zapopan se llama Jóvenes con Por Venir, en Guadalajara se llama Bécate, es impresionante, pero, y los que están ya funcionando, ¿qué? O sea, ¿cómo los van a actualizar? ¿Cómo les van a, cómo los van a ayudar a apoyar para que sigan mejorando en sus prácticas profesionales? Es importantísimo, queremos mejorar, pero ¿saben qué? El desorden, ¿a quién le conviene? Ahí está lo tenebroso, ¿verdad? O sea, siempre por ahí hay alguien que le conviene que no, las personas no estén mejor, que no se capaciten, que no levanten la mano, ahí viene la tenebra. Yo creo que al gobierno no le conviene que la población sea más culta, porque, pues, entonces sí se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta de las cosas que pasan, y entonces sí, ahora sí que, como dicen, sacamos las uñas, entonces al gobierno no le conviene, ¿no? Pero también hay una situación que, digo, y lo digo porque lo conozco, hay una base de empleados en el Ayuntamiento de Guadalajara que son sindicalizados, que esos, vaya quien vaya, esos siguen ahí, y te voy a decir algo, la calidad en el servicio no tiene nada que ver con que seas de empresa o de gobierno, creo que todo mundo... Calidad humana. ...debería de darla, entonces tú vas a una oficina de gobierno y no te recibe, por ejemplo, vas con Ramiro y no te recibe Ramiro, te recibe la secretaria de Ramiro, que es sindicalizada, la actitud es la que cuenta, a veces a lo mejor no te va a atender Ramiro, pero si la señora o la señorita que está ahí te atiende bien, te hace sentir como en tu casa, te ofrece algo de bebé, no sé, X cosa, entonces como que ya cambia el asunto, ¿no? Ya si además Ramiro Hernández, digo, estoy hablando de un supuesto, te recibe y te atiende y te trata bien, bueno, entonces te vas con un buen sabor de boca y eso es en todas las áreas, Guillermo, entonces yo creo que empezaremos por las áreas pequeñas del ayuntamiento o de los otros ayuntamientos o del gobierno del estado, tú llegas a hacer una fila y a pagar un impuesto y ya le ves la cara a la señora con ganas de que te está mentando la madre, entonces como que no tienes ganas de acercarte a ella, o sea, o si le preguntas algo y te contestan de mala manera, entonces creo que la calidad del servicio no tiene nada que ver con el asunto de empresas, las empresas practican mucho más capacitar que el propio gobierno, lo hacen más continuamente porque la empresa vive de eso, justamente de la calidad del servicio, ¿no? aquí es más consciente. Así es, nos hemos dado cuenta la falta de que tiene, la falta de capacitación que sufren los administradores de los mercados municipales, cuántas veces lo hemos preguntado, lo hemos escuchado, es sumamente muy importante que esa persona con una representación realmente ingerza y dé un servicio, cómo es posible que tengamos los administradores dentro de los mercados en donde no los conocen y su actitud, a veces hay quien ha dicho que es hasta déspota. Ese es una... Es el reflejo, bueno, también es el... Es una familia, ¿eh? Y si un miembro de la familia es así como dices, estás viendo el reflejo de los que están arriba en esa familia, a los jefes. Así es. Están escuchando, secretarios, tenemos que sumarnos todos, tanto locatorios, locatarios, tanto como funcionarios, esto es un proyecto de sumar y de mejorar. Oye, pero también había un... Ahorita uno de los comentarios que hacían sobre eso precisamente de que esas personas responsables, entre comillas, responsables, entre comillas, que no les hacían, que no los preparaban, no esperes a que alguien vaya y te lo dé, tú organizate y qué necesitas, o sea, qué necesitas tú en tu entorno, en tu mercado, nuevas prácticas de sanidad, de higiene, de comunicación. Oye, pero tú te presentes a trabajar y es una realidad, es una realidad lo que dice la licenciada, el ambiente es humano, es cordial, pero si nos podemos ver entre las tripas del mercado y lo que sucede en cada uno, todas esas personas que te reciben con sonrisa tienen broncas igual que muchos de nosotros, o sea, y realmente te están sonriendo porque lo sienten que así es, pero también la capacitación es esa personita que nos recibió, que nos sirvió un plato alegre de menudo en la mañana y que le dio una sonrisa a nuestro hijo que la lleva también, que no le están pagando como en una empresa, en un supermercado, que le están pagando para que lo haga a fuerza, esa personita también tiene ahí un problema, a lo mejor un problema de familia y necesita encontrar cómo hacer porque su viejo le pega o porque no sabe cómo resolver la economía de su hogar, también esa es capacitación, o sea, desde ahí, a ver, vamos juntándonos todos, ¿qué necesitan? Todos tenemos problemas de familia comunes, vamos a buscar qué otras cosas hay, o sea, capacitación no quiere decir que nada más es en el trabajo, es ser mejor hasta en lo personal y todos ustedes tienen necesidades comunes, ándeles, hasta por ahí también pueden trabajar. Esto habla mucho el coaching que es parte importante de la capacitación, a veces tenemos que tener herramientas en la vida diaria para mejorar en nuestros entornos, esto puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, la capacitación laboral es una cosa y también la capacitación como persona para ser mejor ser humano también es importante, esto se hace a través del coaching, el coaching es un guía, así es, usted habla al linceo Miguel Ángel Curiel y le va a explicar bien clarito que hay gente que ya tiene coaching personal, que lo hace todos los días y que está mejorando a través que te están diciendo Guillermo por ahí no cruces la calle, está mal, no le hagas así a las muchachas, háblales bonito, entonces te van llevando de la mano. Es correcto, siete de la mañana con treinta y... Si usted escuchó la risa ya está por acá Magda, bueno ahorita la vamos a presentar, siete de la mañana con treinta y tres minutos tenemos más llamadas mi querido Enrique. Muy importante la capacitación para saber tratar a los clientes y dar mejor servicio dice por aquí Mario Valadez Lepe de Tonalá y que participa por el pollo y luego también es muy importante también la capacitación porque nos dan una mejor atención de la colonia La Perla dice Carmen Cornejo saludos a todos y participa por el pollo. También María de Jesús Macías de Parques de Santa María está a favor de la capacitación porque nos dan mejor servicio participa por el pollo. Salvador Díaz de San Pedro Tlaquepaque es muy importante porque mientras más preparados estén mejor servicio nos dan participa por el pollo. Felicidades al programa necesitan dice capacitación para mejorar el trato. Graciela Delgadillo de Arboledas participa por el pollo. Juanita Esparza para que sean muy amables dice se necesita esta capacitación y que el mercado corona pues que le den una buena aseadita dice ella es de la colonia Artesano también por acá Eladia Hernández Oye pero si yo no lo voy a limpiar yo estoy promoviendo A ver a ver yo en esa parte no le entro yo le escopero para ayudarles y muy buena observación de la señora que es clienta de ese mercado y siga echando las opiniones para que nos escuchen y realmente nos apoye dirección de mantenimiento y de la dependencia de mercados que si van si van yo digo que si van y hasta por eso por ahí me mandó saludar el este como se llama el encargado de mantenimiento bueno pues estamos trabajando amigo estamos echándole ganas ahí vamos sumándonos bueno Eladia Hernández dice gracias a Gustavo por los pollos es muy importante la capacitación para que se mejoren y sean más honestos y seguro el mercado dice de Santa Elena alcalde participa por el pollo Liliana Ramos de Villa de Guadalupe el comerciante tiene que capacitarse para dar un mejor trato y generar ventas y que regrese el cliente eso dice tiene toda la razón participa por el pollo y Pablo Avilés dice cuenta mucho para mejorar la capacitación saludos a todos y participa por el pollo bueno pues vamos a ir a una pausa comercial y así como todos ellos tú puedes participar por estos paquetes de rosticería Rizzo porque para piernas las de Rizzo 36 13 27 27 y el 36 13 30 88 pausa y regresamos este es el despertador 58 no se duerma y no le cambie escucha el despertador 58 a través de internet www.canal58.com.mx los mexicanos hicimos la primera revolución del continente desde entonces forjamos una democracia hoy sabemos que la participación ciudadana no termina en las urnas por eso en los últimos años realizamos el pacto ciudadano por la democracia y el programa equidad de género contribuyendo al desarrollo político del estado gracias a tu participación somos el organismo electoral más innovador del país el instituto rinde cuentas instituto electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco por cortesía del despertador 58 y el tapatío tour te invitamos a conocer guadalajara su historia sus costumbres súbete al tapatío tour salida todos los días desde la rotonda de los jaliscienses ilustres en el centro de guadalajara escucha ya siendo capital del estado de Jalisco guadalajara siguió con su estatus de ciudad y al igual que años anteriores fue mejor obsérvalo con tus propios ojos vive el color de nuestra tierra súbete al tapatío tour una experiencia histórica tapatío tour un viaje para que vivas de cerca guadalajara alguien que trabaja que te muestra el camino alguien que te tiende la mano cuando lo necesitas que te ayuda a levantarte a ser escuchado alguien que te apoya que te hace saber que no estás solo en la CNDH la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser Comisión Nacional de los Derechos Humanos dale click a tu facturación no esperes multas y recargos para tu comodidad contamos con facturas en solo tres pasos sin cargos ocultos y atención personalizada tenemos el paquete ideal para ti solo llámanos a nuestro teléfono 1815-0008 o en nuestro correo ventas arroba abmsistemas.com recuerda somos ABM Sistemas dale click a tu facturación la Suprema Corte de Justicia ha sido galardonada con el premio de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos 2013 por su contribución excepcional a la promoción y protección de los derechos humanos cada cinco años la ONU otorga esta distinción que ha reconocido a personalidades como Martin Luther King y Nelson Mandela es la primera vez que la obtiene un tribunal tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos la máxima información deportiva vive en las páginas del esto la objetividad veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte esto el diario de los deportistas pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas haz contacto con nosotros treinta y seis trece veintisiete veintisiete y treinta y seis trece treinta ochenta y ocho estás en el despertador cincuenta y ocho siete de la mañana ya escuchó las auditoras nos traen en friega bueno pues hay que cargar así está esto no oiga para que ve que estamos aquí en vivo los auditores del gobierno del estado así es que por cierto andan abriendo la caja de Emilio González Marques a ver cuánto más la encuentran bueno siete de la mañana con treinta y nueve minutos vamos a continuar estamos completamente en vivo gracias de veras por acompañarnos líneas de cabina disponibles elba lucía de la colonia moderno muy importante esto de la capacitación porque de eso depende la venta por la amabilidad participa por el y también Juanita Torres nos habla de la colonia lagos de oriente si está de acuerdo con la capacitación dice que pues es para que la atiendan mejor y que está muy bien que qué bueno y que participa por el pollito creo que también bueno y vamos a seguir platicando mi querido Enrique tenemos invitados tenemos al ingeniero Miguel Ángel Curiel Camarena y tenemos también a la licenciada Luz Elvira Sánchez de Vargas que bueno nos está metiendo ese gusanito de revivir eso de ir al mercado de los domingos llevar a la familia y disfrutar de ese chocomil un menudito rico uy 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 como los chocomiles que se toma Ramiro de esos de son de a peso Magda cómo estás Magda bienvenida muy buenos días ya le dio risa buenos días buenos días perdón no puedo aguantarme me hacen aquí reír si sabes por qué toma chocomiles de a peso si ayer me enteré ayer me enteré exactamente allá es que hay los chocomiles normales amigo los de 15 pesos si los que tienen de gordurín llevan dos blanquillos dos de a peso van sin blanquillo si esos van así sencillitos sencillitos y bueno continuamos continuamos mi querida Magda platícale a la gente después de que dejes de reírte pues qué onda para ir al tapateo los invito en estas épocas navideñas decembrina la verdad la ciudad está hermosa preciosa por la noche así rica romántica wow hay que ir hay que ir hoy es viernes y toca triple como dice mi amiga así que es quincenita para que la gente vaya hay que decir que salen desde qué horas Magda desde las 10 de la mañana en la rotonda de los jaliscenses ilustres a un costado de la catedral ahí iniciamos nuestras rutas les damos más información pero aquí les doy una breve explicación contamos con las rutas de Guadalajara Traquepaque Zapopan Tonalá hora y media cada circuito y con el mismo boleto pueden hacer las diferentes rutas no hay que pagar por cada ruta así que pueden bajar subirla desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche que quieren llevar a la pareja algo así romántico pues a partir de las 6 y media ya pueden y además hay bonitos lugares donde pueden llegar y apostarse a sentarse en Tlaquepaque claro que sí Tlaquepaque wow qué lugar déjenme les platico en Tlaquepaque la sinergia bueno lo que estamos haciendo con lo que es también el tequila del señor hacemos una parada en la casa telequilera los invitan a bajarse a realizar un recorrido en su casa en las instalaciones justamente en las instalaciones para conocer el proceso del tequila ya este saliendo de ahí que son unos 45 minutos pueden continuar con la ruta Tlaquepaque en Tlaquepaque también les vamos a hacer una estancia si quieren estar más tiempo pueden estar a la siguiente unidad les estamos dando informes de cada cuando va a estar pasando el siguiente octubre para que ustedes de ahí si quieren comer por ejemplo cenar en Tlaquepaque una yerba buena ahí hay un lugar muy bonito también de la mata tinta que estén al pendiente vamos a estar transmitiendo un día en vivo allá en la mata tinta un lugar delicioso para desayunar qué tal unos chilaquilitos no excelente con cafecito muy bueno juguito y un cóctel de frutas yo se lo recomiendo vaya usted está muy bonito el lugar la verdad ya tuvimos la suerte de estar ahí y bueno usted puede ir en el Tapatío Tour y como dice Magda a partir de las seis y media que ya es más romántico la cosa la ciudad de noche es muy bonita Guadalajara de noche es muy bonita sobre todo hay lugares muy especiales por ejemplo cuando pasan ahí por Chapultepec hay un gran ambiente se puede usted dar cuenta cómo es Guadalajara de noche que me pregunten para fiestas y posadas Magda Martínez exactamente si usted no tiene o sea si a usted le cuesta trabajo organizar su pachanga háblale a Magda Martínez ella así organiza digo las últimas dos qué tal todo muy bien de lujo y las que vienen y las que vienen por cierto ya estamos platicando de qué vamos a hacer el día del amor y la amistad estamos a una distancia importante pero déjeme decirle el amor y no la guerra sí verdad amigo luego a mí me rompen el hocico por las cosas que dices tú amigo vieja es Guillermo Cos mija hay que hacer el amor y no la guerra sí verdad bueno pero acá aquí con la suya verdad a ver es que tú estás yendo por otro lado y luego dices que por qué te golpean pero vamos dándole así porque para que la gente se dé cuenta así como que los radioescuchas estén al pendiente de que me pegan o qué no 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 ayer ya nos dimos cuenta acá nosotros sí verdad pero qué sería o sea vamos a invitarlos a igual a lo mejor a la casa tequillera va a haber un viajito interesante pero va a ser por pareja si vamos a tratar de traer gente de fuera de la suya Guadalajara o sea en pareja es correcto ahora que ya está de moda la ley de vida y convivencia pues si quiere venir usted con su muchacho pues está bien o su muchacha no importa aquí en el despertador sí le entramos a la ley de la libre convivencia es correcto pati rosas de la colonia moderna saludos muy bonito el programa y es necesaria la capacitación para mejorar el trato participa por el pollo María Azucena Ruiz de Tlaquepaque es muy importante para un mejor servicio y saludos a todos participa por el pollo Ana Aldrete de Paseo del Prado está muy bueno el programa saludos a todos y opino que es indispensable para el servicio participa por el pollo importante pues la capacitación don Miguel Ángel Curiel yo creo que es obligado de parte de la administración pública y también de las empresas es definitivo hay algo importante cuando nosotros no podemos verificar los resultados no sabemos por dónde empezar a mejorar y decía hace rato hay quien no le conviene que haya esa verificación que haya medida de lo que está sucediendo hay medidas en lo negativo para criticar pero no estamos detectando las causas de lo que genera lo que origina sí entonces es 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 importantísimo sentarse ver qué es lo que está originando y estar midiendo los resultados ante estos hechos es inevitable o sea se necesita por dónde empezar búscate un esquema qué es lo que quieres hacer decíamos al inicio sueña vete tú a donde quieres llegar empieza a medir qué es qué has obtenido hasta ahorita entonces pon la meta específica hacer cosas específicas para lograr esos esos pasos necesarios para lo que llegas o sea en cualquier nivel decía yo familiar empresarial y de gobierno también o sea es lógico si les estamos entregando todo nuestro patrimonio todo lo que tenemos a un grupo de personas que hemos elegido para que nos dirijan qué es lo que esperamos de ellos que sean más capaces cada día no no con la capacidad con la que entraron sino que cada día que mejoren o sea que mejoren en qué en lo que quieran pero es en lo que quieran o realmente en lo que deba de ser pero hay gente atrás que está gritando dónde deben de de mejorar pero nada más me voy a sentar yo a gritar a pedirles a a los que yo elegí a que lo hagan yo qué voy a hacer o sea qué me toca a mí qué decisión tomo el día de hoy para yo formarme capacitarme mejor o sea es integral es por todos lados y no nada más en lo profesional es importantísimo en lo personal también sí en lo personal y en lo espiritual o sea hasta en esos niveles porque es si no nos nos estamos preparando como personas como seres humanos integrales porque oye dónde empieza la capacitación mira somos mente somos cuerpo somos espíritu si no trabajamos en los tres vamos a estar descoordinados entonces es por todos lados necesitamos trabajar en capacitación en eso y con lo que iniciamos cuáles son los valores por ahí tiene que ver lo que va sustentando lo que es nuestro nuestra alma nuestra esencia entonces no nada más en lo profesional mente cuerpo espíritu ahí está la capacitación hablando de valores es interesante rescatar lo que significa realmente para dirección y mercados ahí tienen ahí sus cuadritos que dice misión o visión cuáles son sus valores ahí los por favor se los recuerdo chequenlo eso yo creo que la próxima semana se los voy a dar a conocer sí les voy a decir lo que dicen los cuadros para que nos demos cuenta qué es lo que dicen qué es lo que aparentemente debería de ser dirección de mercados y cuál es la realidad aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer esto es un asunto un asunto de sumar este voluntades lamentablemente la visión del director de mercados es cobrar cada cada quincena y no ir a trabajar digo es al final de cuentas y aquí la cuestión licenciado Alfredo Chávez está invitado ojalá podemos hacer mesas de trabajo usted sabe que en muchas ocasiones se lo he comentado que es muy importante que nos ayudemos a hacer cursos de capacitación y que los locatarios lo piden lo necesitamos y es urgentemente que ambas partes lo hagamos y vemos un deterioro muy fuerte en la cuestión administración lo que significa la autoridad dentro de un mercado si esa persona tuviera una mayor asesoría junto con nosotros esto puede cambiar poco a poco Gustavo es muy amable para el licenciado Alfredo Chávez el señor está obligado a hacer las cosas porque es un funcionario público lamentablemente no lo está haciendo digo habría que platicar con él y saber por qué no le interesa este asunto de los mercados porque digo le pagan por eso es lo que no entiendo si la capacitación empezaría de ahí las personas encargadas de una empresa algo que dice el coach que me fascina es debe empezar la actitud por ti pero aquí ya estamos hablando de mercados eso es lo que ha desolado un poco el que muchas personas no visiten los mercados porque aparte desafortunadamente las gentes responsables en vez de motivar en vez de motivar miren la energía empieza es del propio del propio grupo responsable de un mercado si entre ellos están desequilibrados pues esto empieza a generar desarmonía yo sé que cada dueño de su puesto es el responsable de dar una buena actitud de tener sus productos bien acomodados hacer un buen servicio y hacer que ese cliente que llegó me siga visitando todos los días que venga pero algo que acaba de decir aquí el maestro Gustavo es lo más interesante sería regenerarse la capacitación creo yo en mi punto muy personal de vista debería ser de los que integran el consejo o el grupo administrativo de un mercado porque creo que la falla principal está ahí es en la cabeza ojalá se dé sería maravilloso pues ahí está muy importante este comentario esta participación tenemos más llamaditas porque vamos a ir a un corte comercial gracias por la participación es abundante y qué bueno lo decía la licenciada que hay mucha audiencia y es gracias en parte a los invitados que siempre tenemos Connie Godínez del sector libertad es necesaria la capacitación para que sea un trato más eficiente participa por el pollo José Gil de la colonia Blato saludos a todos para los invitados estar de acuerdo con la capacitación y con la gente participa por el desayuno ya está vamos a ver desayuno vamos ahí está también María de la Luz Cisneros de la colonia Cuauhtémoc o sección habitacional Plutarco saludos para todos y Magda que toma para estar tan risueña pues déjame decirle que de esa agüita que ataranta toma de esa lo que pasa es que se vienen unas botellonas de tequila del señor y ella diario anda con la fiesta ella sí se capacita ella sí se capacita ayer nos fuimos a comer y no me dejaban no me dejaban comer es una verdad estar con ellos la verdad ah somos tus payasos o qué bueno Concepción Huitrón dice de la colonia Sagrada Familia le gusta asistir al mercado San Juan en Bosco dice que es necesario que capaciten a los empleados de ahí para mejorar el trato participa por el Pollo Con y Godín en el sector libertad es necesaria también la capacitación es para tener un trato más eficiente y también Carolina Vázquez Hernández de la colonia Mirador del Sol si está de acuerdo con la capacitación y participa por el Pollo saludos a los invitados Lilia Peralta de la colonia Paseos del Sol saludos a los muchachos bonito fin estoy de acuerdo porque es la manera marca la diferencia en un servicio de calidad y un trato amable también participa por el y en las redes sociales Eustolia Vázquez siempre participando de nuevo yo dice respecto a la PNL que es lo de aquí del ingeniero Miguel Ángel dice creo que es bueno ver que todo en esta vida tiene lado bueno y no tan bueno debemos de buscar siempre en toda situación el lado bueno de la misma vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más siete de la mañana cincuenta y tres que rápido se fue el tiempo este es el despertador cincuenta y ocho no le cambien y no se duerman que no te gane el tiempo dale un alto con el despertador cincuenta y ocho por cortesía del despertador cincuenta y ocho y el tapatío tour te invitamos a conocer Guadalajara su historia sus costumbres súbete al tapatío tour salida todos los días desde la rotonda de los jaliscienses ilustres en el centro de Guadalajara escucha ya siendo capital del estado de Jalisco Guadalajara siguió con su estatus de ciudad y al igual que años anteriores fue mejor obsérvalo con tus propios ojos vive el color de nuestra tierra súbete al tapatío tour una experiencia histórica tapatío tour un viaje para que vivas de cerca Guadalajara quise venir a dar personalmente las gracias a las diputadas y diputados por darle una pensión a mi abuelita gracias por el puente ahora mi papá va a tardar menos en llegar gracias por la escuela ahora mi mamá va a estar más contenta gracias por el alumbrado la cámara de diputados ejerciendo su facultad exclusiva aprobó la ley de egresos gracias a la cual reduciremos las desigualdades sociales y promoveremos el desarrollo económico para generar más empleo cámara de diputados sexagésima segunda legislatura porque la información debe darse como es y sin tapujos busca el único diario que no esconde la verdad la prensa el periódico que dice lo que otros callan la prensa búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador la prensa para noticias abc radio desde la plaza de la información estudios tepeyac dale clic a tu facturación no esperes multas y recargos para tu comodidad contamos con facturas en solo tres pasos sin cargos ocultos y atención personalizada tenemos el paquete ideal para ti solo llámanos a nuestro teléfono dieciocho quince cero 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 ocho o en nuestro correo ventas arroba abm sistemas punto com recuerda somos abm sistemas dale clic a tu facturación participa con nosotros treinta y seis trece veintisiete veintisiete y treinta y seis trece treinta ochenta y ocho siete de la mañana ya con nada más y nada menos que cincuenta y seis minutos rapidisimísimo mi querido Enrique bueno tenemos llamadas Norma Luna de Iscatán está de acuerdo con la capacitación participa por el pollo salud a todos y bueno vámonos rápidamente a la conclusión cada uno de los invitados ingeniero cuál sería la conclusión de esto la decisión está en uno mismo para nada podemos nosotros delegar una capacitación a otra persona nosotros que tenemos que desearla que nazca desde adentro debes enfocarte en provocar para ti ser mejor ser humano si eres mejor ser humano todo lo demás se va dando de ahí sale deja tú lo profesional como padre como hijo como trabajador como empleado ser mejor hombre mejor mujer que desde adentro te nazca hay muchas opciones yo también manejo un grupo de que somos veinte empresarios especialistas en la capacitación y ahorita en el corte decían para nada es la motivación hacer cursos o pláticas donde todos agarraditos de la mano y salimos contentos no 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 tenemos la posibilidad de ir a todas las áreas desde lo que es la seguridad social desde lo que les decía trabajar en sus familias a resolver problemas emocionales en cualquier área nada más que es que ustedes lo busquen porque el gobierno tiene tiene apoyos económicos hay que organizarse hay que pedirlo que te quiero decir busca ser mejor ser mejor persona intégrate en tu espíritu en tu persona si en tu ser bueno queremos agradecer al ingeniero Miguel Ángel Curiel Camarena yo creo que estará por acá de visita más días con nosotros porque la verdad muy importante hay que dar los teléfonos de él es el 36 34 53 41 si usted quiere contactarlo al ingeniero Camarena Curiel Camarena para que bueno todo va a estar grabado en unos días que lo subamos es correcto en youtube licenciada Luz Elvira Sánchez Vargas de veras gracias por haber asistido a este programa y bueno pues si no incitar invitar a la ciudadanía que visite los mercados bien muchísimas gracias me encantó estar aquí compartiendo canal 58 creo que tiene una audiencia extraordinaria han sabido hacer su chamba y creo que estamos llegando a todo tipo de gente sobre todo los que nos gusta o seguimos buscando la manera de tener contacto visual ir de compras al mercado les quiero recordar esto es un verdadero paseo disfrutando del contacto visual con las frutas con las verduras carnes pecados comidas típicas y a buen precio ahí podemos tenemos la ventaja de descubrir artículos originales conseguir productos frescos orgánicos orgánicos escucha lo que le estoy diciendo investigue que es orgánicos y de alta calidad los mercados son un cuadro regional de productos alimenticios y comidas así como su gente alegre y trabajadora lo invito a que este próximo fin de semana ahora que estamos de vacaciones si le llega visita si quiere poner alegre a su familia júntense y vayan a disfrutar lo que más les guste creo que será un bonito paseo muchas gracias a todos gracias Magda Martínez muchísimas gracias por tu presencia al contrario aquí les dejo lo del desayuno para José Gil José Gil aquí tiene su cortesía mi querido Gustavo gracias y bueno los ganadores del día de hoy los ganadores y acuérdense que este día se llevan diez taquitos botaneros extra 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 Pablo Áviles Pablo Áviles María de la Luz María de la Luz Carolina Vásquez Juanita Esparza y Carlos Javier ahí están ellos son los ganadores por favor pasar ahí al mercado Corona con su copia del IFE por favor a partir de mañana es correcto a partir de mañana para que puedan recoger su paquete 3 de rosticería Rizó agradecemos a toda la gente que nos sintonizó también a toda la gente que hace posible este programa mi querido Chente Gómez gracias Juanjón en el control operativo el sabroso el bambana ahí en los teléfonos gracias mi querido Enrique Bersunza vámonos que ya nos vieron señor ya nos vieron nos esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana que estén un excelente fin de semana y que Dios me lo cuide y mucho gracias a nombre de todos me despido mi nombre mi nombre es Guillermo Cos lo espero a las 11 de la mañana en Conexión Grupera próximo lunes 6 de la mañana en el Despertador 58 que tenga un excelente fin de semana cuide su aguinaldo cheque bien lo que va a comprar nos despedimos este fue el Despertador 58 buenos días Canal 58 presentó El Despertador 58 por hoy cumplimos nuestra misión despertarte alegremente dándote los buenos días hasta la próxima